1 2 3 se murió el rey del despecho darío gómez darío gómez venía de un pueblo en antioquia que se llama san jerónimo así ustedes sabían eso a verlos los reto a que me digan en dónde queda san jerónimo allá en antioquia eso queda al norte al sur a ver dónde queda a ver dónde queda san jerónimo antioquia darío gómez era ya se murió y este país es de suspiros este país es de suspiros y nostalgias y telenovelas y una y un ejemplo de eso es la obra y la vida de darío gómez no en vano hicieron una novela sobre darío gómez que se llamó nadie es eterno pues nadie es eterno en el mundo sigue a traductología en spotify el único podcast sobre teoría y práctica de traducción